Casi sin mirar se puede hacer el atal, pero al que se va a perder, pero eso es así, ¿eh? Yo me voy aquí, me voy aquí, hago así, pero esto es, es que con ti más, con ti más, menos te cansa, menos te cansa. Esto, llega así, no, 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 pero es que mire, mire, llego yo, la máquina me la dejo yo ahí, entonces yo voy, voy, voy tomando, voy tomando, voy tomando, voy tomando, y me lo llevo al sitio donde yo, entonces, la ventaja que tiene esto es que yo, el alambre, puedo subirlo así, entonces, si os dais cuenta como yo, este dedo, y este, este está aquí, y este está aquí, ¿qué hago? Es ponerlo en el punto suyo, en el sitio suyo, para que se queden bien, hago así, lo puedo mantener el tiempo que yo quita así, entonces entra la máquina y me efectúe el amarrador, yo voy aquí, voy aquí, esto ya le digo, esto empieza a amarrar y con ti más se amarra, con ti más, más que te, como yo sí, es que con ti más movidito va, menos te cansa, o aquí, llego yo aquí, me sento aquí, hago así, esto es coger el punto suyo, la idea la tiene que tener la mano izquierda, que coloque el chalmiento, esto es mejor automática, porque no tiene que estar pendiente de descargar batería, ¡Gracias!